1, adelante. Buenos días compañeros, nosotros somos Alejandra Campos Pedraza y Ricardo Rosoto, venimos presentando al equipo 1, pues en este caso les vamos a presentar la manera en la que nosotros desarrollamos nuestra práctica final que consiste en la detección de movimiento y de racidad. Así, antes de rato les voy a explicar cómo funciona nuestra práctica, porque después Ricardo va a profundizar en eso. Entonces, pues básicamente tenemos dos imágenes, una imagen de referencia y las fotos que se van a estar tomando y estas imágenes se van a segmentar en dos partes y se van a comparar. Esta comparación se va a hacer mediante la correlación y esto nos indica qué tan similares son las imágenes. Nosotros estamos utilizando la correlación de MATLAB, que es correlación lineal, y esto nos indica la magnitud del grado de asociación entre las dos variables cuantitativas. Pues básicamente una imagen es una matriz, entonces pues es la correlación que se está llevando a cabo entre matrices. Y pues el coeficiente de correlación se compone del símbolo y de la magnitud. Nosotros nos vamos a enfocar en la magnitud. Esta puede tomar valores entre 0 y 1, y entre más cercano sea a 1, quiere decir que la imagen es más, las imágenes están más relacionadas entre sí. Y pues la dispersión de los puntos es menor. Por otro lado, si más se acerca a 0, quiere decir que las imágenes son más diferentes. Y la dispersión de los puntos es mayor. Aquí tenemos unos ejemplos de diferentes coeficientes de correlación. Y podemos ver que es de más cercano. Está a los límites, es decir, a 1. La dispersión de los puntos es más lineal. Y pues como es correlación lineal, lo que se está utilizando para calcularse es el coeficiente, bueno, la fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, que es básicamente la convolución de las variables entre la desviación estándar de estas mismas variables. Y pues ahora Ricardo va a explicar el proceso que se llevó a cabo durante el programa. Bueno, aquello solamente era la teoría para entender de qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, primeramente nosotros lo que hacemos, se los voy a explicar el algoritmo en una secuencia de pasos, y ya después les muestro el diagrama para tenerlo de una forma más técnica. Primeramente, pues iniciamos los parámetros, que viene siendo la conexión con el arduino y la conexión con la cámara. Aquí destaco los dos puntos esenciales de cada uno. Primeramente, con el arduino, pues necesitamos conocer qué puertos están conectados a nuestra computadora, la placa que estamos utilizando, y en este caso, pues como vamos a controlar un servomotor y activar algunos pines, pues también de una vez configuramos variables para indicar los pines que son de PWM y los pines de salida. Y en cuanto a la cámara, bueno, pues simplemente tenemos que configurar de igual manera el puerto de nuestra cámara, que está nuestra computadora, así como sus ajustes de resolución, este, inutilez, entre otros, de ser necesario. Después de que hacemos esos primeros ajustes, ahora sí, tomamos nuestra fotografía, la fotografía inicial de referencia, la cual es almacenada y posteriormente convertida a una fotografía en escala de grises. Ahora, lo importante de esta práctica, ya que los otros pasos, digamos, que los hicimos anteriormente, aquí lo que hacemos es dividir nuestra imagen. Este, nosotros tenemos una imagen de referencia, y para poder dividirla tomamos en cuenta el alto que tiene y el ancho que tiene esta imagen, para hacer unos recortes proporcionales. Entonces, estos recortes proporcionales se almacenan, pues para poder hacermente las, este, como se dice, las evaluaciones respecto si hubo cambios o la correlación. Aquí se muestra de una manera más ilustrativa. Entonces, ya tenemos esta imagen, y basándonos en el alto, se queda tal cual es, y nuestro ancho se divide en tres partes proporcionales, para que cada uno quede almacenado en una variable, y sirvan de referencia para decir, esta es mi imagen original, así estaba, en los tres puntos, en la izquierda, el centro de la derecha, estos son nuestros puntos de referencia para decir que sí estaba. Y bueno, y después de eso, pues ya viene la lógica de nuestro programa, que se viene repitiendo de manera indefinida. Nosotros tomamos una fotografía nuevamente, volvemos a realizar los recortes de tres partes proporcionales, y ahora realizamos la correlación de esos recortes, con sus respectivos recortes de referencia. Entonces, aquí nosotros decidimos, si hay un cambio considerable, como lo mencionaba mi compañera, mientras más cercano esté a cero, quiere decir que hubo un cambio muy considerable en esa zona, por lo tanto nosotros consideramos que ahí es donde hubo un movimiento. Y si es así, pues entonces le indicamos al arduino, muévete con tus parámetros de tantos grados, enciende tus pines de salida para encender el foco, etc. Y de lo contrario, al no encontrar una gran diferencia, es decir, que las correlaciones están muy cercanas a uno, pues simplemente dejamos en su posición central nuestro mecanismo de movimiento. Y este vendría siendo nuestro diagrama de flujo, presentando, como les comentaba, la primera sección viene siendo la inicialización de nuestras variables. Vendría siendo conectar el arduino, conexión con la cámara, tomar nuestras fotos de referencia y dividirlas, y así como inicialización de variables. Y en nuestro caso, pues se repite de manera indefinida al escrito. Toma su fotografía, vuelve a hacer las divisiones y hace las correlaciones. Y ahora, primeramente nosotros posicionamos nuestro mecanismo de movimiento en su posición central. Y ahora sí hacemos las condiciones. Si la correlación que tuvo más carne fue del lado izquierdo, pues hacemos el movimiento diferente a este lado. Si fue en el centro, pues de igual manera hacemos los movimientos para que se vaya al centro. O si fue a la derecha, pues se reivindica hacia la derecha. Y ya una vez que hace estos cambios, pues simplemente se sigue repitiendo de una manera indefinida. Bueno, ahora esta es la parte lógica de nuestro proyecto. Ahora este, mi compañera Alejandra me va a explicar un poco de la tapa de potencia. Pues básicamente este es el diagrama que utilizamos, es un par ancho sencillo. Solamente se está haciendo uso de dos pines del arruino. Uno va hacia el control del relé, que se controla con un transistor que funge de switch para activarlo. Y pues esto nos cierra el circuito del foco. Y pues levantamos el cerro que se mueve, como dijo Ricardo, de frente a la señal que se demanda. Físicamente, pues nosotros lo que hicimos fue colocar el foco sobre una base y esa base sobre el cerro, para que el cuerpo de la señal se moviera en la dirección correspondiente. Y pues para mayor referencia, pueden visitar el canal de YouTube de mi maestro y verlo también. Y pues creo que eso es el tema. Muy bien. Y estas son las dos.